¿Alemania vais a tocar? Así que llénalo, por favor. ¿En serio? ¿Volvemos dentro de 15 días? Somos como héroes del silencio. ¿Qué dices? Los héroes no llegan ni a las puntas del pie. Vamos, vamos. Bueno, un buen día lo ha pasado. Vamos en busca del santo grial, en realidad. Pues creo que lo venden por ahí. Por maravillosos. Los habos publicado. Tenemos dos discos. Si estás siempre por aquí, nosotros ensayamos en Rospadas. Yo siempre estoy aquí. Por eso, pues ya habrá tiempo. No se agotan. Por el palo, el pastor y el perro cerraban. Nos acercamos nosotros un día aquí. Bien. Pero cambiamos por unos litros. A la izquierda, ala, ahí. A la izquierda para abajo, ¿no? Sí. Esto es lo más jodido. Carga, descarga. ¿Cuántos discos llevamos? Dos teleactivos. Está bien, la verdad. A lo mejor se venden. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 207. 207. 207. We're part of a suspicious auto. 207. 207. ¿De dónde eres? Yo, ¿de Madrid? No has nacido en Madrid, ¿verdad? Yo, yo, no, no, Canaria, Isla From Spain, no África ¿Y dónde has dormido? ¿Y dónde has dormido? Yo, ¿dónde he dormido? Mejor que tenía la dirección apuntada Yo, aquí, no, muy cerca, aquí ¿Y el resto de tu grupo? ¿Cuántos sois? Joder, joder Y, ¿hasta cuándo te vas a quedar? Yo, no, no, ya Ahora me voy a Stuttgart ¿Han tocado aquí? Yo, ¿sí? ¿Dónde? Yo, I don't remember Y yo, ah, hizo así de pronto Para buscar a un flyer Y se echó la mano a la pistola Hizo así Y yo, ¿no? Y después el tío, no, después de comprobarlo, tío, ¿no? Que pases un buen día y tal, no sé qué Yo, antes de eso le digo ¿Alguna monetación hay que ser? Yes Muletrain es un grupo Que es muy difícil de poner En una escena o en un cajón No sé si me explico bien Porque para hardcore es demasiado rockero Y para rock es demasiado hardcore Pero es su visión de música La que quieren hacer Y esto es lo que me gusta a mí Es su visión Y por eso creo Que... Es un grupo muy excepcional Me he dado muchas chicas Porque parecéis un grupo de... De emo pop En esta foto De ahí, mira, pero Un achete A ver ¿Ey, esta foto? ¿Y tú? ¿Qué dice? Hostia, azul ¿Qué pone? Muletrain Uno de los mejores Y más populares Grupos hardcore punk de España Esta agresión Esta... Es que no lo sabía No se ha visto durante 10 años En esta forma, tío ¿Durante 10 años? No sé por qué 10 años La visión de Muletrain La que me parece a mí Es hacer ruido Y construir un muro de... No es... De ruido, ¿no? Impactar a la gente Y esto cuesta de entenderlo, creo yo Porque la gente supongo que estará asustada 召喚 ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Qué tipo de música hacemos? A mí las etiquetas hace mucho tiempo que no me interesan lo más mínimo, me interesa lo bueno y lo malo según mi percepción. Ah, ok, vamos a ir, vamos a ir, ah, ok, gracias. O sea, deja esta, por favor. ¿Eh? O sea, Rock and Roll Part II de Gary Militer. Susi 4 tiene, Susi 4 tiene, todo. Hemos tocado con algún grupo espantoso, pero también está bien, ¿no? Ver que, no sé, no estamos tocando con grupos de punk rock o de hardcore a nuestra manera en ninguna de las fechas. Todos los grupos con los que hemos tocado eran cosas que estaban bastante alejadas de nuestro rollo. Desde eso, un chaval con una acústica cantando unas canciones así que no son muy de estilo, hasta un tío haciendo ruidos con un banjo, está bien, no sé. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete first time! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si que es cierto que en algún concierto me he visto como cumpliendo la papeleta. pero por causas ajenas a la banda. pero por causas ajenas a la banda. en la banda. Música ¡Suscríbete al canal! 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 salir a tocar o he habido épocas que personalmente están pasando por malos momentos y para mí salir a tocar era un suplicio. Pero bueno, pues lo miras con perspectiva y dices, bueno, si ahora tiro a la toalla me voy a arrepentir durante muchos años y prefiero hacer ese esfuerzo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.